No es que no me duela, si ya no estamos juntos y me tocó perderte, trataré que no me afecte. No es que no me duela, ni que no lo acepte, lo que se acabó, se acabó, trataré que no me afecte. Si ya no estamos juntos y me tocó perderte, si me cambio por alguien mejor, que le vaya bien pues suerte. Por mi parte voy a seguir, derrúmbate a borrar de mi memoria, que un día cuando se tuve una historia, la vida es linda como pa' sufrir. Y sin llorar yo voy a hacer, que mi felicidad sea obligatoria, así soltero me ama no me odia, la vida es linda y la quiero vivir. Como que nunca he tenido novia, como que nunca me celaron, como si por las simples dudas, de lo que sentía desconfiar. Como que nunca he tenido novia, como que desde se lo enfermaron, como me trataban de infiel, y por qué fue que me engañaron. Ya voy, hoy voy a brindar sin dolor, si la bordo nunca venía y me dejaron mejor, para qué ponerme triste, para qué dímelo, si llorando no se va a pasar. No, vamos a vivir sin dolor, si la rumba ayer fue buena que la dio y sea mejor. Pásenme en otra botella pa' matarle en alcohol y brindar porque por fin se va, que por fin se va. Y si se va, ¿por qué no vuelva más? Por mi parte voy a seguir, derrúmbate a borrar de mi memoria, que un día cuando se tuve una historia, la vida es linda como pa' sufrir. Y si llora yo voy a hacer, que mi felicidad sea obligatoria, así soltero me ama, no me odia, la vida es linda y la quiero vivir. No es que no me duela, ni que no lo acepte, lo que se acabó, se acabó, trataré que no me afecte. Si ya no estamos juntos, y me tocó perderte, si me cambio por alguien mejor, que le vaya bien pues suerte. Que le vaya bien por suerte, que le vaya bien por suerte. La que se fue por otro y me dejó, que ni regresas tú de mí.